Bienvenidos a un nuevo video de la revista. Estoy aquí con nuevas noticias sobre Hande Ersel. Para ver mas videos de Hande Ersel y Kerem Bursin, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Amada por todos por su belleza, amabilidad y éxito, Hande Ersel, hizo una impactante declaración sobre su vida amorosa. Hande, había dicho en un programa de televisión, en los últimos meses que no coqueteaba con sus novios que trabajaron con ella en muchas, series de televisión y proyectos cinematográficos. La declaración de Hande Ersel, fue recibida con gran sorpresa por sus fans. La presión de la sociedad también abrumó a Hande. Hande, confirmó que está preocupada por esta situación y seguirá determinada en este tema. Esta declaración parece haber sido hecha para enfatizar que debes ser más cuidadoso en tu trato con las personas que amas. Ersel, es querido y seguido por sus fans. Parece que su impactante, declaración fue recibida positivamente, por sus fanáticos, y hay consenso en que es alguien que se respeta a sí mismo y a su entorno. Esta declaración de la querida actriz Hande, parece haber sido una lección muy importante para que ella tenga cuidado y tome las decisiones correctas en su vida. Para obtener información sobre las novedades de Kerem y Hande, y seguir la agenda al instante, basta con activar las notificaciones y suscribirse al canal si aún no lo está. Nos vemos en nuestros próximos vídeos.